¿Venís siempre acá? Sí, más que todo luego del trabajo. ¿Y ahora lo notás mejor? ¿Se ha preparado un poco más la playa? Sí, igual, yo no soy de acá. O sea, es el segundo verano que paso acá y está lindo. Lo único es que no hay donde comprar nada. O sea, quiero comprar una gaseosa o algo y no puedo porque no hay nada cerca. ¿Vos sí sos de acá, de Paraná? Soy de Paraná, sí, sí. ¿Y venías habitualmente al balneario? La verdad que no. Y me gusta esto que pusieron acá. Y falta alguien que venda cerveza, que sería lo ideal. Pero después, aparte de eso, está muy lindo. Está genial. Es un día espectacular. ¿Y qué opinás, qué me decís de cómo está la playa al balneario municipal? Está genial. Hoy es la cuarta o quinta vez que vengo y las veces anteriores estaba todo marcado por las máquinas. Y hoy la verdad que está genial. Está muy bueno como lo dejaron. ¿Notás esto? Que la gente está respetando la distancia, está cada uno en su lugar. Por lo general, sí, se ve que sí, que la gente respeta, está cada uno en su lugar, distanciado. Eso está muy bueno. Sí, es un lugar precioso de Paraná. ¿Y acá vieran la costa? ¿Eligen estar cerquita del agua? Sí, sí. Sí, porque es lo más bonito. Bueno, no está habilitado para bañarse. ¿Cómo se las arreglan con eso? La verdad, los duchadores están buenísimos y los baños son impecables, así que no hay problema. No hace tanto calor tampoco. Está hermoso. Más sombra por ahí, más árboles que con las tormentas se han perdido, pero está muy bonito. Está tranquilo. Y el paisaje, la limpieza que hay, está bueno porque en otros años no sucedía. Así que, bueno, hay que invitarlos a que participen. Por ahí, lo que estaría bueno desde la municipalidad es que hagan eventos. Que hagan distintos eventos. Tenemos tantos artistas locales que podrían estar acá también. En cuanto a las condiciones del río, limitados, esperando que las condiciones mejoren para que se pueda habilitar un bollado para que la gente pueda ingresar y hacer uso del balneario, digamos, de la parte del agua. Nuestro rol se basa en la prevención y en los cuidados para que la gente se sienta segura y evitar accidentes. ¿En familia disfrutar del balneario? Sí, venimos en familia. Mi dos nenes y mi hermana. ¿Y siempre vienen? Hoy fue la oportunidad. No, particularmente. A pasar un rato. Está lindo el día. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo ves este lugar? Está lindísimo. Está muy bueno. La verdad que lo han arreglado bastante. Y esto que hace de la sombra está muy bueno. Claro, aprovecharon estos techitos ustedes hoy. Sí, sí, está bárbaro. Qué importante que los chicos puedan salir y disfrutar. Sí, que jueguen. Ellos están reentren, imagínate. Si no, están encerrados pobres en la casa siempre. Así que está buenísimo.